de la voz al ciudadano Alan Rafael Cano García Aguirre para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes, diputado, diputadas, presentes. Con su permiso, me presento nuevamente ante ustedes y reitero que me considero una persona idónea para contender en este procedimiento para la designación de la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos. Soy profesional de derecho con experiencia en el ámbito administrativo. Tengo experiencia en la competitividad, lo que me permite tener elementos necesarios para enfrentar los desafíos y las necesidades, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias. Muchas gracias. Diputada, diputado, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Bueno, en caso de ser designado, licenciado, ¿qué acciones prioritarias implementaría una vez que usted se le designe como titular del órgano interno? Acciones prioritarias, primero un análisis de situación de cómo se encuentra el órgano de control, cómo ha llevado su planeación estratégica, su plan de trabajo, para tener una visión con qué se cuenta, los indicadores que ha cumplido, no a pesar de cero. Tener un amplio conocimiento de lo que se está llevando a cabo hoy, en actividades correctivas, en general. Muy bien. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Alan. Muchas gracias. Gracias.